Hoy presentamos Día de Limpieza. Día de Limpieza ¡Ay, qué tierno! ¿Y te sientes fuerte, valeroso y noble? ¡Claro que sí! Bien, es hora de la limpieza de primavera. El castillo necesita limpieza de arriba abajo y tú vas a ayudar. ¡Ah, princesa! Sin discusiones. Empieza a trapear, mi héroe. Regresaré después para ver cómo vas. ¡Ah, vamos! ¡Ah, limpieza! Si se la cree que puede ordenarme que limpie aquí, no sabe nada de nada. Seré firme, no me dejaré convencerla. Veré directo a los ojos y... ¿Mentiré? Injiré en estar enfermo. ¡Ah, chú! ¡Salud, Link! ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien. Trapearé lo mejor que pueda. ¡Ah, chú! Aunque tenga resfriado. ¡Oh, cielos! Debes descansar, Link. Se te oye muy enfermo. Pobrecito. Pero, ¿qué cantidad de basura? Esto es una porquería. Este lugar es espantoso. El ser ordenado no lo hace a uno osado. Y la limpieza no salvará a tu reinado. Aún así, mi real nariz se ofende cuando tengo que oler esta ropa tan sucia. ¡Oh! Hay que abrir una ventana. ¡Ah! ¡No, Link! Ganon, nunca. ¡No, Link! ¡Listo! Y la próxima vez, dile a Ganon que será su cabeza la que meta en la ropa sucia. ¡Celda! ¡Link! ¡Vaya! ¡Es hora de los besos! No vuelvas a intentarlo, amigo. No se supone que debes limpiar la cocina. No molestes a Link. Está enfermo. No parece. Está un poco resfriado. ¡Achú! ¿Ves? Está débil y delicado. Hace un momento se veía con mucha energía. ¡Ay! No, está enfermo. Necesita descanso y cuidado. Muy bien. Todavía creo que está fingiendo, pero puede quedarse aquí. Solo que tú tendrás que regresar a trabajar. Te faltan muchas cosas por limpiar. ¡Achú! Es hora de que yo limpie el castillo y me quede con la fuerza que me hará el gran gobernante de todo, Hyrule. ¡Achú! ¡Achú! Y tú, de vuelta a la esfera de la maldad. ¡Achú! ¡Achú! Es muy pesado. A veces, por verse, te apetito. Esa haga puede ser justo lo que necesito. ¡Naranjas! ¡Compren naranjas frescas! ¡Garantizadas para curar cualquier enfermedad! ¡Ay, yo quiero una! ¡Tengo un amigo enfermo! Ahora estará más enfermo. ¿Te sucede algo, linda? No, es que me siento llena de energía de repente. ¡Garantizadas por la naranja! Tal vez esto ayude al Incan que se sienta mejor. ¡Toma eso, Ganon! ¡Y esto! ¡Ling! ¿Estás despierto? ¡Oh, oh! Pero sí estoy enfermo. ¡Puedes pasar, Adita! Te traje una naranja para que te sientas mejor. Después volveré. Adiós. Gracias, Adita. ¿Quién quiere mejorar? Voy a seguir fingiendo hasta que se termine toda esta limpieza. Adita, ¿dónde estás? Haz la cama, trapea el piso, lava las paredes, sacude y no vayas a ver a Link. ¡Siguiente esa! Trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, para eso es la magia. ¡Oh! Ay, pero ¿qué pudo haber pasado? Mi magia es muy poderosa. ¿Qué está pasando? Parece que es Adita. Mi magia está funcionando como lo planeé. Juraría que oí un grito. ¿Qué? ¡Adita! ¡Ya voy, Adita! ¡Debí quedarme en cama! Me llevó a la corriente. Olvida tus bromas. Creo que Ganon planea algo. Sí, tienes razón. Toma esto. Mientras esos dos están distraídos, me apoderaré de la trifuerza. La trifuerza de la sabiduría es mía. Cuando se combine con mi fuerza, me convertirá en rey de todo Jairo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ese será el fin de Link y Zelda. ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Auxilio! ¡Cielos! ¿Qué habitación? ¡Mi vida! ¡Hagan algo! Y ahora terminemos con esto. ¿Cómo te sientes, Link? Muy bien, pero sácame de aquí. ¿Qué fue todo eso? No lo sé, pero ahora lo voy a averiguar. ¿Adita? ¿Sí? ¿Celda? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, limpiar tapete afuera y después entré a hacer limpieza con magia. Y todo enloqueció. ¡Gannon! ¡La trifuerza! No, Gannon robó la trifuerza. ¡Buen trabajo, héroe! Oye, estaba enfermo. Estarás más enfermo si no recuperamos la trifuerza. Te lo puedo garantizar. ¡Vamos! Esto es terrible. Yo ocasioné este problema. Ahora Link y Zelda tienen que arriesgar sus vidas. Tengo que ayudarlos. No pueden ir más rápido, inútiles. ¿Qué es eso? ¡Brayos, ahí vienen! Se dirige a la entrada de su mundo. ¡Brayos! 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 ¡Gannon se dirige al mundo subterráneo! ¡Conozco un atajo! Ojalá sea bueno. Recuerda lo que pasó la última vez que usamos tus atajos. Primero las damas. Ahora sé que es una trampa. ¡Espérenme! ¡No te preocupes! ¡Me encargaré de esto! ¿Qué tal? Creo que ahora tú necesitas de mi ayuda. ¿Verdad? ¡Deprisa! ¡Me está triturando! ¡Sí! ¡Senta! ¡Sí! ¡Listo! ¡Las dos trifuerzas! ¡Una junto a la otra! ¡Mada me detendrá! ¡Tenemos visitas! ¡Vaya atajo! ¿Y ahora? ¿Qué tenemos aquí? ¡Gannon! Muy bien, Link. ¿Tienes más trucos como ese? Déjame salir de aquí y veremos quién ría el último cara de cerdo. Es suficientemente fuerte para resistir hasta al héroe más impetuoso. Lástima que ustedes dos no estarán aquí para apreciar sus cualidades más finas. ¡Ven acá! ¡Es de hora de la cena! Tranquilízate, yo me encargaré. ¿Dónde había oído eso? ¡No coman! ¡Golpéalos por arriba! ¡Suéltame, monstruo! ¡Te destrozaré! ¿Quién está en problemas? ¿Sabes mi magia sirva de algo? ¡Ven cómo baila! ¡Adita! ¡Destruye esta copa! ¡No intentaré! ¿Dónde arrepentirás de esto, princesa? ¡Celda! ¡Adita! ¡Vámonos de aquí! ¡Espera! ¡Si nos llevamos la otra! ¡Fuerza! ¡Ya no hay tiempo! ¡Fue un final feliz! Limpiar su sala del trono mantendrá ocupado a Ganon un buen rato. ¡Era un desastre! Bueno, ahora podemos descansar un momento. Eso es lo que tú crees. Aún es día de limpieza y empezaremos con mi habitación. Pero me quiere dar un resfriado. ¡Achí! ¡A mí también! Sí, pues lo siento. ¡Muévanse!